Pérez, de 11 años de edad, falleció mientras jugaba sobre el hielo con otro menor en un parque de Queens. La superficie congelada de un estanque se quebró bajo sus pies y Anthony empujó a su amigo hacia un lugar seguro, pero él no corrió con la misma suerte. Los bomberos lo encontraron sin vida en el agua helada. Quienes lo conocían están desconsolados. El leo, muchachito bien bueno. El leo estaba ayudando a alguno que tenía problemas. Lloré, lo sentí, porque es un niño, como puede ser mi hijo. Por cierto, la policía de la ciudad de Nueva York le está pidiendo a los padres de familia que le adviertan a sus hijos que el hielo de lagos y estanques no es un lugar seguro.